Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Nuestro siguiente video es el Qigong de meditación, el Qigong de la luna, el Qigong de la mujer. Entonces vamos a trabajar con diferentes arquetipos de mudras para poder mover la energía. Entonces lo primero que te voy a explicar es que el primer mudra junta tus palmas, entrelaza tus dedos, estira tu dedo medio y estira tu dedo pulgar. Vas a separar ligeramente tus palmas. Este es el primer mudra que vamos a utilizar para poder jalar energía del universo, cultivándola. Posteriormente vamos a utilizar el mudra pegando pulgar con nuestro dedo medio en las dos manos, como si fuera una bailarina. Tomamos este mudra, el cual vamos a pasar por la línea media frontal, centro del pecho, entrecejo, garganta. Vamos a trabajar con la luna, visualizándola, una luna llena. Vamos a visualizar una laguna y vamos a visualizar un espacio de la naturaleza limpio, radiante. Entonces vamos a trabajar también con el elemento del agua, el elemento del viento, el cual nos va a ayudar a limpiar la mente y a limpiar nuestras emociones. Entonces este Qigong es recomendado especialmente para mujeres, el cual equilibra toda la parte hormonal de la mujer. Pero también puede ayudar al hombre equilibrar esta parte femenina, sensible, contenedora, creativa. Entonces lo primero que vamos a hacer es hacer nuestro mudra. Estiramos dedo medio, pulgar, abrimos. Este mudra lo podemos hacer levantando nuestros brazos al cielo, cerramos los ojos, conectamos con la energía del cielo, visualizando que la energía entra por la parte superior de la cabeza. El mudra nos ayuda como una antena a conectar con toda la energía limpia, radiante y luminosa que entra por nuestro cuerpo respirando naturalmente. acuérdense que nuestro primer principio, la conciencia dirige la energía. Así que visualizo que inhalo energía limpia, radiante y luminosa que entra por mi cuerpo llenándome. Esta energía limpia, este potencial, esta energía transparente y luminosa. Esta energía limpia, esta energía limpia, esta energía limpia, radiante y luminosa que entra por mi cuerpo. Continúo inhalando y visualizando que me lleno de esta energía inagotable, este potencial infinito de energía limpia, energía coherente, que entra por mi cuerpo que entra por la parte superior de mi cuerpo y me lleno, todo mi ser se llena de luz. ¡Gracias! Voy a conectar con el elemento viento. Voy a conectar con el elemento viento y voy a simular el sonido del viento, el cual empieza a despejar todo pensamiento dual. librando la mente de toda energía negativa de pensamientos, me convierto en una espiga de trigo, el cual es movida por el viento, simulando el sonido. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Despejando la mente Atrayendo energía limpia, radiante y luminosa Cambiamos al elemento agua Vamos a inhalar, energía limpia Y exhalamos con la vocal A Exhalamos por la boca Y vamos a hacer un movimiento como una reverencia Moviendo las emociones de los canales de la espalda Inhalo Exhalo Soltando todas las emociones negativas Inhalo energía limpia, exhalo Repite este movimiento nueve veces Agua Amu cautiva LMPA Amu 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 Suelta tu mudra, cierra tus ojos y visualiza una luna llena. En un paisaje frente a una laguna de noche y vas a poner tu atención en el reflejo de la luna en el agua. Visualiza que toda la energía limpia del reflejo de la luna entra por tu tercer ojo. Inhala, exhala. La energía del reflejo de la luna entra por tu tercer ojo y baja por en medio de tu cabeza, por tu canal central al centro del pecho. Vamos a ayudarnos con las manos visualizando que tomamos la energía del reflejo de la luna en esta laguna. Y bajamos generando el segundo mudra. Manos al centro del pecho y tu mano izquierda hacia el tantien, bajo vientre. Visualiza que tomas la energía limpia del reflejo de la luna en el agua. Atraes a tu tercer ojo, atraemos y bajamos con el mudra, cultivando esta energía en el centro del pecho. Una vez más, inhala, toma la energía del reflejo de la luna en el agua. Y cultivamos. De nuevo, atraemos la energía del reflejo de la luna en el agua, pero ahora la traemos al centro del pecho, donde visualizamos una luna llena interna en nuestro cuerpo. Y luego, cultivamos con nuestro mudra. Baja tu mano izquierda y el mudra al ombligo. Tu mano derecha en el centro del pecho. Una vez más, tomamos la energía limpia del reflejo de la luna. Atraemos al centro del pecho. Y crece esta luna llena. Una vez más, inhalo, tomando la energía limpia del reflejo de la luna en el agua, que entra por el centro de mi pecho. Y crece esta luna llena. Voy a ir bajando mi mudra. Pego mi mano, mi palma de mi mano en el centro de mi bajo vientre. Y voy bajando mi luna llena. Voy bajando mi mudra. Hasta que llega el dantien, al bajo vientre, donde se enciende un fuego blanco. Pego mis palmas en mi bajo vientre. Y visualizo este fuego equilibrado. Un fuego blanco muy poderoso, pero equilibrado. Este fuego blanco empieza a calentar de una manera agradable el agua de mis riñones. De una manera equilibrada, este fuego empieza a hacer sudar el agua de mis riñones, el cual escurre. Y al caer esta agua en este fuego del bajo vientre, se genera un vapor. Estamos generando esta alquimia entre can y li, el fuego y el agua. Este vapor blanco lo empezamos a llevar por todo nuestro cuerpo, sanando. Todo el tiempo visualizamos este fuego interno. Este fuego de color blanco, equilibrado. El fuego, el cual calienta agradablemente y ligeramente mis riñones. Los cuales escurren esta agua, que al caer o tener contacto con el fuego, generan un vapor blanco. Que vamos llevando a nuestros órganos internos. Este vapor blanco se esparce por mis pulmones. Y mis pulmones se llenan de esta energía blanca, radiante y luminosa, sanándolos, iluminándolos. Y continúa este fuego blanco, haciendo sudar el agua de mis riñones que cae y generan este vapor. Que continuamente llevo a mi hígado, a mi vaso, a mis intestinos, a mi estómago, al páncreas y a la vesícula. Cada órgano que es tocado por este vapor blanco, se ilumina en color blanco, integrando, sanando. Y continúa este vapor por todos mis órganos. Lo llevo hacia mi cerebro. Voy llevando este vapor a cada órgano de mi cuerpo. Continúa esta energía de fuego blanco. Que hace sudar el agua de los riñones, que escurren y esta agua al caer. Con este fuego equilibrado genera vapor que llevo a mis músculos, a mis huesos. Llevo este vapor a todo mi sistema nervioso, a mi sistema sanguíneo, a mi sistema linfático. Cada glándula se llena de luz de este vapor blanco. Cada tendón, cada músculo, la fascia de mis músculos, todo lo que toca este vapor lo va integrando y lo va sanando. Mujeres lleven este vapor a toda su matriz, a sus ovarios, hombres, a sus genitales, a sus testículos. Cada parte de su cuerpo se llena de este vapor blanco. Mujeres lleven este vapor. Mujeres lleven este vapor. Mujeres lleven este vapor. Date el tiempo de llevar esta energía por todo tu ser, por todo tu cuerpo. llévalo a algún lugar que tengas débil o que esté enfermo y permite que esta energía blanca sane esta parte de tu cuerpo, este órgano integrando cualquier malestar, cualquier enfermedad desde la alquimia del fuego y el agua en esta primera etapa solamente lleva este vapor blanco a toda la parte interna de tu cuerpo una vez que hayas llevado todo este vapor a cada parte de tu cuerpo respira profundo y al exhalar ve abriendo ligeramente tus ojos esta es una forma de chikung meditativo de salud te espero en el próximo vídeo y espero que lo disfrutes mucho y traigan muchos beneficios a tu vida gracias y nos vemos en el próximo vídeo